hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca hoy día me llegó un paquete que estaba esperando con ansias porque es una edición al sistema de edición que tengo para el canal y es una voz pro que va a reemplazar la giro que me regaló mi hermano porque esencialmente he tenido muchos comentarios en el canal de que les gustaría ver más tomas efectivamente cuando salgo a terreno especialmente en los primeros vídeos que empecé a hacer sobre pesca en terreno hay mucho interés de tener más enfoques distintos ángulos y además por otro lado he visto otros canales en youtube que claro se ven mucho más profesionales y son más llamativos por lo tanto dije por qué no incluso estaba buscando una solución similar a la gopro una solución mucho más barata que las de jota cam pero en el banco en que estoy hay un sistema que se llama duty free y me permitió comprar la cámara que van a ver ahora en un precio menor a las alternativas chinas de la gopro por lo tanto decidí ver el salto uno de los grandes problemas que he tenido con esta cámara en terreno es que no puedo ver como es de las gopro antigua no tiene conexión wifi no puedo verla en el teléfono entonces los enfoques y las veces que lo ha usado no me ha permitido hacer las ediciones correspondientes para tener un enfoque adecuado de las cosas que quiero tomar y es por eso que decidí dar el salto especialmente tuve la inteligencia entre comillas de mirar antes en duty free antes de comprarme la de jota cam y qué bueno que lo hice porque como les decía me salió mucho más barata voy a hacer el unboxing con el Benchmade mini Griptilian que es el cuchillo que ando trayendo esta semana la otro cholo de esta oferta es que venía con varios accesorios como pueden ver viene con una memoria SD y un bastón que seguramente es mucho mejor que el que tengo porque el que tengo me lo compre en Ebay me compre el más barato chino que pillé me ha servido bien pero no es malo tener este upgrade y así hacer mejores vídeos para el canal como pueden ver si es que alguno de ustedes es cliente del banco chile o el banco de edwards puede buscar esta promoción está bastante buena el bastón original de la gopro memoria de 8 gb no sé si es la adecuada para la cantidad de vídeo que tomo vamos a probar nunca está de más eso sí que si quiero grabar en 4k voy a tener que hacer un cambio porque para grabar en 4k la tarjeta ideal es una tarjeta sandisk o lexar de acuerdo a las recomendaciones de gopro en su página web pero vamos a ver cómo anda y como pueden ver acá está la gopro la ventaja de este modelo es que es compatible con la cámara que estoy usando en estos momentos porque graba a 1080p a 60 frames por segundo que es la resolución que utilizo con la cámara nueva por lo tanto la calidad de vídeo no se va a ver afectada esta es la gopro giro silver 4 estaba la black al mismo precio venía sin este bastón sin embargo preferí la silver porque vídeos en 4k todo día no voy a tomar a pesar de que esta cámara soporta 4k a frames bastante bajos 15 frames por segundo sin embargo como les digo no lo voy a tomar pero sí lo importante es que la silver tiene la capacidad de tener una pantalla lo que la gopro black no tiene voy a terminar de hacer el unboxing para los que les interesa saber que viene en la caja de a pesar de que efectivamente la gopro black tiene capacidad de conectarse un teléfono por wifi en todos los reviews y todas las cosas investigaciones que hice en youtube y en la web casi todos recomiendan utilizar comprar la gopro silver la otra ventaja de haber comprado la gopro y no la versión china es que todos los accesorios que ya tengo para la cámara me van a servir lo único que sí que estuve leyendo que me va a faltar a lo mejor un paquete de baterías pero eso sí lo va a comprar en ebay y va a comprar la versión china además voy a ya me encargué una caja que por aquí al lado tiene un orificio para poder dejar conectado una fuente de poder externa para tomar timelapse que también que es algo que quiero con lo que quiero experimentar la otra recomendación que hacen es guardar esta tapa porque sirve para poner la gopro en algún plano bueno viene con todos sus manuales bueno la cámara cierto esto viene por fuera si esto viene por fuera hay algo que tengo que sacar antes que dice remover y para hacerlo hay que sacar el pin de sujeción ahí está la cámara ahora voy a seguir las indicaciones que recomienda la página web y todos los tips que vi en youtube para actualizar el firmware cargar la batería y obviamente voy a hacer unas pruebas que no les voy a mostrar aquí después voy a hacer un review más detallado de lo que puedo hacer con la cámara y además acá adentro voy a terminar de hacer el unboxing trae un brazo extensor trae dos tapas una abierta que es la que tengo aquí en mi mano izquierda y una con una telita porque la pantalla de esta gopro es touch y me permite hacer las configuraciones en la misma pantalla y si estoy en un lugar donde se me puede caer la cámara con esta tapa de cual soporta que se caiga el agua y no le pasa nada a la cámara trae el cable usb la única cosa que no me gusta del cable usb es que siguen utilizando este tipo de cable cuando ya en todos lados se utiliza el usb micro y no el usb mini y de todas formas entiendo que este año gopro va a sacar una nueva cámara para que estén atentos y además trae otro sistema para el montaje voy a poder seguir usando el mismo sistema que tengo en esta cámara por ejemplo, cámara perdón para usar en la cabeza también tengo uno para usar en el pecho y me sirve este mismo aparato bueno y venía también la batería voy a poner todo aquí para que vean con todo lo que viene viene la cámara el case las dos tapas que les indique la batería el brazo extensor una base adicional esta forma permite utilizarla en casco etcétera y nos mostré perdón que además tiene una base curva y una base plana para poner en el casco o en algún lado y estas cosas de goma se utilizan para fijar bien estos aparatos y que la cámara no se caiga cuando haga el review se los voy a mostrar para no alargar más este video espero que les haya gustado si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad